De repente un día amanece en Bruselas, en la Unión Europea, y de repente los precios del gas han bajado, los suministros y los depósitos de gas están al tope, y parece que no existe una crisis energética. Esto es lo que se está viviendo en Europa. Sin embargo, esto no debería significar que se viene una situación tranquila, cómoda, en la cual no viene una crisis energética. De hecho, algunos expertos hablan de la famosa calma antes de la tormenta. Ahora, en esta situación, que debería ser bastante optimista para la Unión Europea, empiezan a salir diferentes contextos dentro de Europa. Unos que dicen, por ejemplo, que esto en realidad es una suerte de trampa, por así decirlo, incluso de agentes rusos, mientras que otros dicen que en realidad la crisis energética era una situación exagerada. Lo único cierto es que ya muchos expertos hablan de que esto en realidad es un arma de doble filo. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. Los precios del gas en Europa han caído, en una situación incluso que hace pensar que tal vez no existe una crisis energética. Ahora, esto en realidad puede ser un problema más que alguna situación, en este caso, favorable. Primero, porque se está diciendo que en realidad esto puede hacer que, bueno, los diferentes países de Europa digan que en realidad nunca hubo una crisis, y no se tomen precauciones, ni se tomen las medidas ya establecidas por la Unión Europea para regular, por ejemplo, el precio del gas y, por ejemplo, el consumo en el sector energético. Un segundo punto es que en esta situación tan complicada, porque aparentemente sigue siendo complicada, algunos van a empezar a generar división dentro, por ejemplo, de lo que es la regulación del mercado de petróleo y, obviamente, de gas, sobre todo. ¿Qué está pasando? Se supone que la Unión Europea había designado un barámetro, un tope, a los precios y el gasto que se iba a tener en el sector energético, basándose en el mercado de los Países Bajos. En ese sentido, entonces, se estaba buscando una regulación y que todos los países europeos estén a favor. ¿Qué pasa con todo esto? Que básicamente los países europeos le están pidiendo a la Unión Europea una suerte de base real con respecto a los precios de gas. ¿Por qué? Porque lo único que ha logrado hacer la Unión Europea es decir que los precios del gas se iban a regular de manera diaria. Es decir, en este momento no se le puede decir a los países cuánto va a costar el gas, porque se iba a tomar en cuenta de nuevo un parámetro que está siendo obviamente estructurado en los Países Bajos. Sin embargo, al ver que realmente no hay una crisis como tal, algunos países empiezan a comentar que de repente, primero, falta transparencia, esto es lo que ha dicho España, por ejemplo, y segundo, se está yendo muy lejos en algo que ni siquiera va a ser una crisis. Ahora, a esto se tiene que sumar que en realidad no está haciendo tanto frío como debería en esta estación del año. Obviamente, en esta situación, algunos expertos empiezan a decir que, bueno, si el panorama sigue siendo así, pues incluso el gasto de energía va a ser menor. Sin embargo, algunos dicen que en realidad una ola de frío puede llegar en cualquier momento y esto también va a ser que, como los países no están acostumbrados a regular el consumo de energía porque no hay una crisis como tal, o al menos eso se está pintando, puede terminar empujándolos a una crisis por no tomar las precauciones. Por ejemplo, sin ir muy lejos, lo que se está usando para graficar esta situación es lo que sucede en Alemania. Y es que en Alemania se tiene que los depósitos, los suministros de gas están a tope, pero si una crisis, en el caso de las altas temperaturas, llegase a golpear a Europa, tranquilamente se pueden gastar todos estos suministros en menos de dos meses. Y esto lo ha dicho el propio Olaf Scholz. Entonces, obviamente, si no se toman las precauciones, de repente estaríamos hablando de una desgracia geopolítica, económica y evidentemente social. Ahora, la situación está en la cancha de Europa y hay una disputa dentro de los países de la Unión Europea a ver si creen en que va a haber una crisis energética o no. En un segundo punto, y volviendo a hablar de Alemania, debemos comentar que existe una situación muy tensa en una relación que algunos han hablado o han dicho que es peligrosa, de Alemania con otro país. Ya en el pasado se han hecho críticas con respecto a la relación que ha tenido Alemania con Rusia, esta suerte de, entre comillas, debilidad que demostró Alemania a la hora de hacer negocios con la administración de Vladimir Putin y tener esta necesidad del sector energético ruso. De hecho, el propio presidente de Alemania ha dicho que ha sido un error, que ellos se han equivocado, pero ahora muchos están criticando la relación que tiene con China. En ese aspecto, de verdad, lo que ha hecho Alemania ha sido cuidar bastante su relación con China, pero ya se está hablando de que de repente, ahora tal vez Alemania estaría demostrando una suerte de necesidad en el sector al menos económico y de intercambio económico con China que no es saludable o no lo sería. En ese sentido, Alemania ha confirmado, por ejemplo, la llegada de la compañía naviera China-Cosco, la cual es un capital del puerto de Hamburgo, con una participación, aunque está siendo revisada, que demuestra que existe una relación económica bastante amplia entre China y Alemania, lo cual podría significar en un futuro un dolor de cabeza para los países de Europa. Y esto es lo que se está planteando incluso el propio presidente alemán. Olaf Scholz ya ha comentado que en realidad es un valioso aliado, en este caso obviamente está hablando de la administración de Xi Jinping, pero algunos empiezan a recordar lo que sucedió en el pasado, cuando Angela Merkel decidió, por ejemplo, privar la compra de algunos de los capitales, en este caso chinos, con respecto a algunas empresas alemanas. Lo que hizo Angela Merkel en ese momento, sin embargo, no significó una ruptura económica con China, porque después de este tipo de situaciones, Angela Merkel viajaba constantemente a China, incluso con fondos de inversión, para que se siga manteniendo una relación estable con Pekín. En ese sentido entonces, se demuestra que Angela Merkel sí que hacía negocios con China, pero los hacía más, por así decirlo, establecidos, más fijos, y mucho más coordinados con el propio gobierno, y no a la suerte o al azar, como ahora algunos expertos están advirtiendo que se está viviendo en la administración de Olaf Scholz. Esta es una nueva crítica al actual canciller alemán, y otra vez existe pues esta suerte de comparativa de lo que fue Angela Merkel con lo que es Olaf Scholz. De momento, la administración alemana ha reconocido que existe una suerte de necesidad, pero algunos empiezan a preguntarse por qué realmente Alemania está cuidando tanto su relación con China. Sin embargo, muchos hablan de que esto es una relación, nuevamente, como lo hemos dicho al inicio del video, peligrosa. De hecho, el conflicto que se está viviendo entre Rusia con Ucrania, que ha tenido al final una suerte de crítica sobre la administración alemana, que en su momento, recordémoslo, lo hizo el propio expresidente norteamericano, Donald Trump, y que obviamente muchos incluso se rieron en aquella situación. Al final, aprovechó también Donald Trump para salir al frente a demostrar que él no estaba loco, y que tenía razón con algunas de las afirmaciones que se hizo en su momento sobre la Unión Europea, y a día de hoy se vuelve a dar el mismo caso, pero en esta oportunidad sobre China. Recordemos que existe una clara tensión entre la administración de Joe Biden, precisamente con la administración de Xi Jinping. Ante este escenario y tomando en cuenta lo que se está diciendo a día de hoy, ¿qué opinas tú? ¿Realmente esta es una nueva relación peligrosa que se está viviendo entre China con Alemania? ¿Esto significa que ya no se pueden hacer negocios con una de las potencias más grandes del mundo, para algunos incluso ya la primera? ¿O es que esta situación demuestra pues que estamos en un mundo más dividido que nunca? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal, que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!